¿Sí? Ustedes pueden ver los cursos, pueden administrar, pueden ver calificaciones, es igual acá, sino que en este caso están dentro de la página web. ¿Sí? Ustedes van a tener compañeros un rol de administrador. Entonces, ¿por qué van a tener un rol de administrador? Es porque aún estoy aprendiendo cómo se quita privilegios con Civil CRM y, bueno, es una curva de aprendizaje también para mí. Entonces, aún no sé en dónde se desactivan algunas cosas para que no puedan monear nada más. Pero, pues como nosotros sabemos, lo que siempre les he dicho es, usted juegue, puede ver, mientras no le ponga a borrar, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, directamente, pues aquí ustedes pueden ver la parte administrativa y la parte que a nosotros nos va a competir, nos compete en esta capacitación, es simplemente ingresar acá donde dice Civil CRM. Un CRM, Pauli, respondiendo a tu pregunta, es Customer Relationship Manager, es decir, un gestor de las relaciones con el cliente, un sistema que maneja los clientes. ¿Sí? ¿Por qué nosotros utilizamos Civil CRM? Porque en este caso, este CRM fue diseñado ya para actividades del tercer sector. ¿Sí? Por ejemplo, algunas ONGs que lo utilizan fuertemente, es la Free Software Foundation, Médicos Sin Fronteras, también lo utiliza Amnistía Internacional, también utiliza Civil CRM. Entonces, el sistema es muy robusto, muy robusto, ¿sí? Pero bueno, cada uno lo utiliza en base a sus necesidades, en base a su contexto, también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también lo hemos sabido adecuar a nuestro contexto. ¿Cómo nosotros lo estamos utilizando? En este caso, nosotros lo primero que hemos hecho es que, como ustedes saben, tenemos ya un dashboard, tenemos un dashboard, y este dashboard se alimenta de datos, ¿correcto? Porque si no, el dashboard no funcionaría, ¿no? Es nuestro cuadro de mano, se alimenta de datos. Y como nosotros necesitamos un espacio de donde jale estos datos, Civil CRM es de ese espacio, ¿sí? Entonces, en Civil CRM están todos nuestros datos, y el dashboard lo que hace es extraer, extraer de ahí, y nos muestra los datos organizados, ¿correcto? Entonces, es por eso la importancia de tener aquí los datos bien organizados. Civil CRM se comprende en diferentes módulos, que ustedes los pueden encontrar en la parte superior. No todos los estamos utilizando, ¿sí? Hay que ser claros, aún no los estamos utilizando, pero están activados debido a que, preferible, tenerlos ya activados, y ver cómo, que no choque, que no haya ningún bug con el funcionamiento, a que después les activemos, y que, plum, nos genere algún problema. Entonces, si bien están ahí, pues, en muchos casos no se los utiliza, no afecten nada, ¿sí? Ustedes pueden verlos acá arriba, ¿no? Está buscar, contactos, contribuciones. Este, por ejemplo, contribuciones, no lo utilizamos, y literal, podríamos utilizarlo para que la gente nos dé donaciones, es para eso, contribuciones, para ingresos, ¿no? Eventos, que sí lo hemos utilizado, y que pienso que aún nos falta, tal vez, un poco más para sacarle provecho a este. Envíos de correo, que es el que más utilizamos. Ahí, ahí se utiliza, Pauli, mailing, ¿sí? ¿Qué es mailing? Es, es un correo. Un correo masivo, ¿sí? Es un correo masivo, que le envías, digamos, en vez de copiar a 100 personas, tú coges, coges un grupo de personas, y les ganas de esas 100 personas, ¿sí? Eso es lo que enviaba Kevin, ¿no? Cuando enviaba todito los monitores y mediadores. Exactamente, correo. Sí, sí, sí. Sí, exacto, sí, sí. Nosotros utilizamos mailing, ¿en qué momento? Por ejemplo, nosotros como equipo PIN, cogemos, nos mandan ustedes el SME, ¿no es cierto? Nosotros matriculamos en el ABP, cargamos al CIBI, y ahí enviamos el mail de usuario y contraseña, ¿sí? Y desde ahí llega a esas 30, a esas 20, a esas 15 personas, ¿correcto? Ese es el uso que nosotros le damos. ¿Qué otro uso le hemos dado? Por ejemplo, ahorita en las campañas de Facebook, todos los leads, todos los interesados que generan estas campañas, se albergan en nuestro CIBI CRM, ¿sí? Y desde el CRM nosotros les podemos mandar, por ejemplo, les podemos mandar los links, las grabaciones, las invitaciones, qué es la invitación para que se vea el webinario, qué es la grabación del webinario. Es decir, desde ahí nosotros empezamos a gestionar a los clientes, ¿correcto? Así es como nosotros lo estamos empleando, ¿sí? En la parte de envío de correo. Miembros, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos la figura de miembros, o CIBI tiene la figura de miembros, y es cuando una persona genera un pago, puede ser mensual, puede ser anual, de alguna manera, pero para hacer, o sea, cuando tú le das, la persona te paga y le das esta categoría de miembro, ¿sí? Para eso funciona en este caso la parte de miembro. Por ejemplo, en el caso de estos chicos de aldeas de SOS, ocupan, obviamente, no sé si ocuparán CIBI, pero ellos tienen este rol de miembros, ¿no? Dentro de sus gestores de clientes. La parte de campañas, sí, la parte de campañas, para que entendamos, una campaña es más grande que un evento. Entonces, una campaña puede tener varios eventos, ¿sí? Varios eventos. ¿Para qué te sirve? Pues para ir controlando, para ir controlando de la campaña, cuántos eventos hiciste, los eventos, cuántos ingresos tuviste, cuánto cobraste, cuánto entró, cuánto salió, cuánto cancelaron, cuántos te dijeron si voy a pagar y no pagaron. Todo eso te genera el CRM. Si todo eso te gestiona el CRM, pues ahí está el punto de campañas. Anteriormente, hace unos, será, unos tres, cuatro años, me atrevería a decir, se utilizaba la campaña como el año, el año, el año fiscal que nosotros manejamos. Pero se dejó de utilizarlas porque, en realidad, no llegamos, en ese momento, en ese momento no llegamos a sacarle mayor provecho. Entonces, por eso aún no estamos empleando la figura de campaña, ¿sí? En la parte de casos, un caso es algo que entra el CRM y que necesita una gestión específica. Por ejemplo, digamos, para nosotros debería ser un caso matriculación, un caso de exerción, un caso alianza. Entonces, al momento que alguien pide una alianza, pues eso es un caso y ese caso se le asigna a alguien y ese alguien tiene que gestionarlo. ¿Cómo lo gestiona? Enviando un correo, llamándole, reuniéndose y le puedes dar gestión a los casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nosotros un poco más de orden, el caso sería matriculación y le asignamos al respectivo CTP. Y en base a los casos de matriculación, vemos cuántas se hicieron efectivas y cuántas no se lograron concretar, ¿sí? Ese es el punto de caso. Informes, como ustedes ven, como la palabra lo dice, podemos sacar informes de los contactos, de las contribuciones, de los eventos, de los envíos de correo, de los miembros, de las… O sea, podemos sacar informes, un montón de informes de realidad. Y todo, al ser software libre, es personalizable y podemos tranquilamente sacar un montón de informes. En la parte de administrar, está un poco las configuraciones de los diferentes elementos, de los diferentes elementos o componentes de Civi. Y pues, en la ayuda está nada más que los sitios de ayuda, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo se compone Civi. Así es como nosotros lo estamos utilizando. He dado unos ejemplos.